Mi alma bonita, a veces la soledad llega para enseñarte que tu tranquilidad vale más que cualquier compañía inestable. Al final solo depende de ti el volver a estar bien. Deja tu nombre para orar por ti y tu familia. Amén. Hijo mío, la soledad no te enseña a estar solo, sino a ser único. Nadie es como tú y ese es tu poder. El poder de estar solo es algo que solo tú entiendes, por eso rehusas estar rodeado de gente, porque te has vuelto pacífico, noble y disfrutas de tu propia compañía. Sé que ahora hay muchas personas que te señalan con el dedo y te tienen miedo. Déjalo ser, no intentes justificarte para tratar de encajar, no llegaste a este mundo a seguir líneas de pensamientos, creencias y lealtades, llegaste a este mundo a cuestionar, a cambiar paradigmas, a vivir y a ayudar a la humanidad en su despertar espiritual. Cada alma es un propósito. Recuerda, la verdad te hará libre, pero primero te hará temblar. Arcángel Metatrón te trae el consejo del día y te dice, hijo mío, estar solo no es malo, lo malo es estar con alguien y sentirte solo. No te compares con nadie, ten la cabeza bien alta y recuerda, no eres ni mejor ni peor, simplemente eres tú y eso nadie lo puede superar. No tienes que demostrarle ni probarle nada a nadie, eres como eres y punto. Las energías angelicales te dicen que solo tú tienes el poder de cambiar tu realidad, pero cuidado con humillar a alguien en tu proceso, no te hace ni más orgulloso, ni más fuerte, ni siquiera más poderoso. Solo te hace más miserable. Hijo mío, la paz emocional comienza en el momento que decides no permitirle a otras personas o situaciones controlar tus emociones. Evita juntarte con gente negativa, siempre tienen un problema para cada solución. Recuerda, la mente crea problemas que no existen, aprende a dominarla. Hay palabras que tienen consecuencias y silencios que tienen motivos. Tus ángeles guías te dicen amorosamente. Hijo mío, el ignorante critica porque cree saberlo todo. El sabio respeta porque siempre hay algo nuevo que aprender. Nadie merece sentirse insuficiente cuando lo está entregando todo. Aprende a perdonar porque tú también te equivocas. Recuerda, el poder del universo vendrá en tu ayuda si tu corazón y tu mente están en la unidad. Tienes que entender que a veces te toca salir adelante solo. Te toca hablar contigo mismo y buscar ese apoyo incondicional dentro de ti. Nadie tiene poder sobre tu vida que tú mismo. No olvides que eres tú quien decide cómo te afectará todo lo que sucede fuera de ti. No te sientas solo. El universo entero está dentro de ti. Recuerda, no eres lo que logras, eres lo que superas. No te olvides que si estás buscando a la persona que cambiará tu vida, primero échale una mirada al espejo. La persona que ves es la encargada del cambio, no otra. Arcángel Metatrón te trae el decreto del día. Dice así. Bendigo con amor esta semana. Bendigo con amor mi salud. Bendigo con amor mi empleo. Bendigo con amor mi dinero. Agradezco y bendigo todo el bien que hay en mi vida. Recibo con amor todas las bendiciones. gracias, 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 gracias. Hijo mío, este mensaje es para ti. Serás más grande de lo que has pensado, sucederá más rápido de lo que esperas y mucho mejor de lo que has soñado. La luz comienza a brillar cuando tú se lo permites. Sé más compasivo, gentil y amable contigo mismo en tu proceso de crecimiento. Si estás en búsqueda de tu propósito de vida, llama al Arcángel Metatrón. Él te enviará la guía, las personas y situaciones para que alcances tus metas. Tus guías espirituales te traen esta poderosa oración al pequeño llave. Dice así. Arcángel Metatrón, luz de todos los seres angelicales y celestiales, con tu sublime protección ayúdame a lograr la armonía y la calma de mi espíritu, para darme fuerzas para avanzar por el camino de la vida siempre en nombre de la verdad, iluminándome en todas mis decisiones. Con luz divina, dame confianza en mí mismo y esperanza, consuelo y fe en mis convicciones. Estaré a tu lado pidiendo siempre tu protección y guía. Líbrame de todos los males que puedan perjudicarme, concédeme una existencia tranquila y armoniosa para vivir con amor y plenitud. Amén. Recibe ahora el código sagrado 1129. Este poderoso código es para tener nuevas y buenas amistades. Repítelo 45 veces seguidas, ni más ni menos, activalo con la fe, la emoción y la intención correcta, y una vez esté activado no te olvides de agradecer. Recuerda, los códigos sagrados accionan, reaccionan y resuenan a la energía de las personas, ahí radica su gran poder. Hijo mío, deja de preocuparte por lo que no puedes controlar. Hoy es tu día de suerte. No existe la casualidad. Tu vida está a punto de dar un gran cambio hacia lo positivo, y enormes bendiciones llegan para ti y los tuyos, alégrate, recibelo y disfrútalo, pues es tu derecho divino y de nacimiento ser feliz. Amado mío, los ángeles y el arcángel metatrón te recuerdan, que ellos se comunican contigo a través de la intuición, los pensamientos, las nuevas ideas que llegan a tu mente, personas, animales, números, plumas, monedas y otros, si estás escuchando esto es porque te están afirmando su comunicación. Hoy te traemos este poderoso mantra para buscar una solución inmediata a cualquier problema. Visualiza una llave abriendo las puertas de una situación que necesita solución inmediata y repite. Yo soy la llave sagrada, pues ninguna puerta puede cerrarse. Los obstáculos no existen en mi frente, porque soy el puente de cualquier pared que se coloque delante de mí. Me libero de cualquier cerradura interna o externa. Soy libre para recibir lo mejor del universo ahora. Hecho está. Hijo mío, presta atención a estas últimas palabras, el problema es que muchas veces idealizas lo que deseas y das por hecho lo que tienes. Mucha gente se irá para que te acerques a ti. Te amamos mucho. Mi alma bonita, con cada mensaje celestial que compartimos, sentimos la presencia amorosa de los ángeles y arcángeles guiándonos en nuestro viaje espiritual. A medida que llegamos al final de este video lleno de inspiración divina, te invitamos a ser parte activa de nuestra comunidad de luz. Deja tu nombre en los comentarios para que podamos incluirte a ti y a tus seres queridos en nuestras oraciones diarias. Juntos, podemos extender esta bendición a todos aquellos que lo necesiten. Además, te animamos a compartir este mensaje en todas tus redes sociales. al unirnos en amor y compasión, podemos llegar a más corazones y expandir la espiritualidad en todo el mundo. Que la luz de los ángeles te acompañe siempre en tu camino. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho. Amén.